¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo Yorker El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscalas me acusan por robar del show Productores raperos con ego de estrella los niegan Otra gente ven camina ciega y el matador es T-A-W-J griega Das me, los números hablan por sí solos Conteo regresivo, come on Tres, dos, uno, rap ¿Quieres mambo soltarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suenalo? Da-di- ¿Quieres mambo soltarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo sueltalo? Da-di- Toma peso el segundo verso Para quitarle la máscara a los perversos Mis soldados con el grito de marganteo Me lamentó, yo me mentó Cada vez que digo juramento Mañana serás alimentado Para saberse en el pavimento Pues yo no estoy pa' ponerle pies a nadie Cruza mi línea y se tira todo vivo al valle Yo me crezco ante situaciones malas Tu codillo que se ve en tu par de pala Donde pongo el ojo pongo la bala A tu huele fácil tumbar en la ala Ellos actúan como si no supieran Pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género El Cartel Records, man 3, 2, 1, rap ¿Quieres mambo soltarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suenalo? Da-di- ¿Quieres mambo soltarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo sueltalo? Da-di- Looney Tunes Da-di- Yankee El Cartel Records, man Los Gangri Este es barrio fino Con temor a Dios y sin miedo al hombre Gangri Come on